En el presente año, el Instituto Querétaro del Transporte ha contabilizado aproximadamente 100 reportes de asaltos de las unidades con violencia, unos y otros no, unos con robo a pasajeros y otros únicamente sustraen la cuenta del día. Lo anterior lo admitió Alejandro López Franco, titular del Instituto Querétaro del Transporte, quien dijo que se ha implementado una estrategia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Municipal de Querétaro, con revisiones sorpresivas de las unidades de transporte, en las cuales se han efectuado detenciones de los presuntos asaltantes de unidades del transporte público de pasajeros, apuntó que a los choferes se les ha instruido para que ante un robo no pongan resistencia, ya que está primero salvaguardar la integridad física del chofer y los pasajeros, y concluyó que los asaltos al chofer y pasajeros se levantaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Prácticamente en lo que llevamos del año estamos hablando alrededor de las 100 denuncias que llevamos por diferentes incidentes, no podemos dejar de ver que el número que les hemos dicho diario que tenemos de viajes es de 5 mil, prácticamente de lo que hacen las diferentes rutas, por lo cual el porcentaje no es elevado, pero esto no significa que no sea preocupante, tenemos que trabajar en lograr contener este tipo de eventualidades. Con imágenes de Saúl Martínez, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. Gracias. 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 Gracias.